Buenas noches, ya estamos más o menos con 350 conectados, sé que es el día domingo que ustedes están descansando, pero esta clase prometo que va a ser muy provechosa para ustedes. Vamos a entrar solamente a temas muy específicos, vamos a también absorber hoy, vamos a abrir el micrófono mucho más tiempo para que ustedes me puedan decir algunas dudas que tienen y sobre todo vamos a conversar de lo más importante, las audiencias, aquellas audiencias que nos ponen un poco en aprietos ya que tenemos muy poquitos días, tenemos, imagínense que su patrocinado le dice tiene tres días para en algún momento por ejemplo cuestionar una decisión o tiene 24 horas para conectarse a una audiencia, qué pasa si esto es algo tan urgente, es un riesgo muy elevado y tiene verdaderamente que cumplirse los 24 horas. Entonces usted como abogado conocedor en ese momento ponernos a estudiar bien cuáles son las reglas y cuál va a ser nuestra participación en audiencia resultaría tal vez en algunos casos insuficiente. Y he visto mucho eso en audiencia cuando a veces los abogados penalistas o los abogados civilistas llegan con una concepción totalmente diferente. Vamos a conversar hoy acerca de algunas principales situaciones que yo he advertido en audiencia que usted, alumno conectado en Udiápolis, que ha llevado este diplomado completo, no debe cometer en audiencia, ¿ok? Es importante identificar, sobre todo a partir de nuestra experiencia como jueces, todos los días nosotros consumimos esto, audiencias de violencia, audiencias para el otorgamiento no de medidas de protección, es sumamente importante. Vamos a ver la audiencia de otorgamiento y vamos a ver la audiencia para dejar sin efecto la medida, es otra audiencia, claro que sí, y vamos a ver también aquellas audiencias de ampliación de medidas de protección, ya sea para nuevos sujetos, claro que se puede, o para nuevos tipos o modalidades, o para incrementar también algún tipo de medida. Todo eso lo vamos a ver hoy. Y vamos a hacer nuevamente precisión en aquellas audiencias que son las más, tal vez las más complejas, en las que se solicita como medida la del retiro del hogar. Vamos a ver en qué tipo de casos se puede dar, en qué tipo de casos estamos prohibidos otorgar, y sobre todo vamos a conversar también acerca de la titularidad del bien. Tengo muchos de esas preguntas que se hacen en audiencias y que hoy va a ser este conversatorio con ustedes mucho más práctico, porque yo sé que el tema de la ley usted lo puede revisar, pero estas incidencias que se pasan en audiencia hemos aprovechado la última clase, que usted ya tiene claro cuál es el ámbito de protección, sabe que está diferenciado del ámbito de sanción, y hoy vamos a conversar efectivamente de eso. Así que yo voy a proyectar solamente algo que usted debe tener conocimiento, que vamos a reforzar, el tema del acceso. ¿Cómo llega la doctora Tania a conocer su proceso de medidas de protección? ¿Ya? Y cómo la juez va a resolver qué parámetros, que usted también ya lo ha ido viendo, en los ITES que han desarrollado también otros colegas, ¿correcto? Incluso usted también ha visto programas sociales, así que sabe cómo, por ejemplo, interviene el centro de emergencia mujer y cuándo no debe trabajar. Así que hoy, por favor, les pido a todos que activen ese chat importante y van a empezar a resolver algunas preguntas que yo les voy a hacer, que usted ya tiene que estar en condiciones, y si tuviese alguna duda sobre esa pregunta, me levanta la mano inmediatamente y lo absolvemos. Preguntas, respuestas rápidas, no de casos que nos van a complicar, porque imagínense, puede ver la percepción, mi percepción puede ser diferente a la de usted, pero vamos a tratar de abordar todo. Así que, muy bien, vamos, incluso quisiera, hoy voy a compartir un Word también, voy a abrir una hojita de Word para que algunos puntos que ustedes me digan tal vez no están en la diapositiva y lo pueda yo resolver de manera más sencilla, ¿correcto? Vamos acá a colocarlo y voy a proceder a compartir la pantalla. Así que, señores, hoy va a ser un día muy provechoso para nosotros, créanme que he esperado con ansias este fin de curso para que nos vayamos contentos de lo que hemos aprendido, ¿correcto? Bien. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Se siguen conectando. Muy bien, ya vamos a llegar a los 400, River. Y eso que es domingo, ¿ah? Muy bien. Y estos 400 se van a quedar para la siguiente sesión, ¿no? Vamos a ir de correo. Señores, a ver, atentos todos, solamente voy a poner esta única diapositiva, porque usted ya a estas alturas sabe que, señores, a ver, en nuestro ley, en nuestra ley 30364, ¿cuántos ámbitos tenemos? Dos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ámbitos que tenemos? El ámbito de protección, que está con verdecito, y el ámbito de sanción. Pregunta, ¿para ir al ámbito de sanción, para llegar al ámbito de sanción, para que mi proceso de esta agresión física que vi, tengo que pasar primero por el de protección? ¿Es una etapa previa o no? Respuestas. Respuestas. ¿Tengo que ir necesariamente primero por protección para luego ir a ver sanción? Muy bien. Muy bien, mis conectados. Muy bien, mis alumnos de Audiápolis. Nosotros, señores, tenemos dos ámbitos. El ámbito de protección, que usted lo ve en verde, y el ámbito de sanción, que usted lo ve en naranja. Señores, a partir de la ley 30364, no necesitamos tener etapas. Si algún conferencista, juez, utiliza la palabra etapa, está totalmente raro. Hablamos de ámbitos. Etapa es una y luego la otra. Acá no. Al mismo tiempo. Cosmel, claro que sí, puedes grabarlo, no hay problema. Incluso los que están matriculados pueden acceder a este material y los otros también, a través de la plataforma de Facebook Live, podrían también ver la conferencia. Correcto. En paralelo. Pregunta entonces, doctora, ¿cómo llega usted como juez en el verde? Yo trabajo en el verde, señores, en el área verde, aquí está, protección. ¿Cómo le llega a usted la denuncia? ¿Sólo la policía le puede enviar a usted denuncias de violencia? ¿O qué otras instituciones le pueden remitir a usted denuncia? A ver, vamos, PNP. ¿Quién más? Fiscalía. Muy bien, Jonathan. Correcto. Doctora, el centro de emergencia mujer, dice José Parianchi, ¿puede ir de manera directa? Claro que sí, Cecilia Tataje. Muy bien. ¿La denuncia podría ir por un caso de un niño? Claro que sí. Himmler dice, doctora, a través del programa Aurora, ¿la línea 100 podría conectarse de manera directa con usted? Importante. Punto. Porque el programa Aurora es amplio. Recuerde que en Aurora hemos trabajado. Inesem tiene el programa a través de la habilitación de línea 100 y de chat 100, pero señor, recuerde que la línea 100 y el chat 100 está relacionado directamente con la comisaría, no con nosotros. Incluso línea 100 puede trabajar directamente con SEM, pero no con Poder Judicial. Pero podría serlo. Carmen nos dice, doctora, fiscalía y de MUNA, señores, Necio Sub, a ver, Necio Sub, Roxana nos dice UPE. ¿Será cierto eso? Recuerda que UPE solamente tiene, y tú has llevado ya facultades respecto de niños y adolescentes en estado de desprotección o en riesgo de desprotección. Y ellos hacen una evaluación administrativa, no hacen una evaluación judicial. ¿Ellos podrán dictar medidas de protección, doctora? ¿La UPE puede dictar medidas de protección? Dentro del ámbito de su competencia sí podría dictar una medida de protección. ¿Y quién va a convalidar esa medida que podría dictar la UPE? ¿El juzgado de violencia o el juzgado de familia? ¿Quién va a validar el procedimiento de desprotección de la UPE? El juzgado de familia. Muy bien, doctores, muy bien, Victoria, muy bien, Luis, muy bien, Carmen Peña. Bueno, recuerda que la UPE es una entidad administrativa creada justamente para que de manera especializada pueda hacer un procedimiento administrativo y luego esto lo envía al juez de familia y le dice, juez de familia, revisa tú si hice bien la tarea. Ah, correcto, has hecho bien esa medida en riesgo de protección o en riesgo de desprotección o en desprotección, yo la voy a validar o la voy a convalidar. Muy bien, señores, entonces, imaginemos que esta situación o tipo de violencia que ha llegado o hecho de violencia que usted considera que es un hecho de violencia, este hecho de violencia puede ser, ¿de qué tipos? A ver, vamos, este supuesto hecho que tú vas a denunciar, ya sea la policía, ya sea directamente vas a denunciarlo a la fiscalía o directamente te vas al poder judicial, claro que sí, te puede ser de manera directa. Va a ser física, muy bien, Jimena. Va a ser psicológica, muy bien. Va a ser sexual, correcto. O violencia económica o patrimonial. Doctora, ¿solo cuatro tipos tengo? Correcto, ¿cuatro tipos, Orlando? Pero modalidades, señores, modalidades tengo un montón, doctora. Modalidades tengo infinitas, como la que me mencionas, la estructural, la modalidad de violencia vicaria, la modalidad que puede ser por tipos de violencia obstétrica, por ejemplo. ¿Qué otro ver? Verónica, acoso por proceso judicial, artículo 5 modificado actualmente del reglamento. Muy bien, las modalidades infinitas, doctora. Pero los tipos, cuatro, correcto. Y de esos cuatro tipos, violencia en el espacio universitario, nos indica aquí un alumno, correcto, Miguel Santillán, acoso en el espacio universitario. Muy bien, también es una modalidad, correcto. Aquí me dice Johnny, doctora, antes de que me siga preguntando, por favor, ¿tiene vigencia la medida otorgada en el año 2017? Johnny, te comento que las medidas de protección no caducan, y eso lo vamos a ver aquí. Sea 2016, 2015, 2014, doctora, pero eran medidas desactualizadas. Ah, correcto, solicito una audiencia para reactualizarla, si es de tu conveniencia. Y si es del otro lado, que no te conviene, es decir, tú eres abogado del denunciado, entonces solicita que se dejen sin efecto, más bien. Y también será una audiencia, y veremos si es que es necesario que esas medidas sigan vigentes o que se dejen sin efecto, ¿correcto? Absoluta la respuesta. Muy bien, doctora. Entonces, de esos cuatro tipos, señores, atentos, estamos full de preguntas ahorita. De esos cuatro tipos de violencia, ¿correcto? Tenemos la física, tenemos la psicológica, tenemos la económico-patrimonial, y tenemos la violencia sexual. Señores, esos cuatro tipos de violencia, por ejemplo, Marco nos dice, doctora, violencia por no dejar ver a sus hijos. Marco, aquí podrías tú alegar, no es una violencia como tal, pero podrías alegar la violencia psicológica. ¿Qué pasa si mi hijo se siente limitado, no va al colegio, se quiere suicidar, porque todo el tiempo se acostumbró a comer, desayunar, almorzar con su padre, y su madre, de manera injustificada, ya no le deja, porque ya la relación se terminó. Bajo eso, la profesora dice que el niño ha cambiado su comportamiento, está sacando malas notas, no se concentra, está golpeando a sus compañeras, está jalándole la falda a las compañeras, porque es una reacción o manifestación de todo este ciclo de violencia el que está viviendo. ¿Puedes alegar violencia psicológica judicialmente? Claro que sí. Muy bien, listo. Hugo nos dice, doctora, ¿y la alienación podría entrar en violencia psicológica? Claro que sí. Si tú empiezas a llenarle de ideas en la cabecita de tu hijo con la finalidad de ponerle en contra del otro padre, porque esa es la alienación parental, yo quiero poner de enemigo a mi hijo respecto de su padre. Decirle, tu padre tiene otra mujer, tu padre no le quiere comprar, no te quiere dar para tu desayuno, tu padre no te quiere dar juguetes, a ellos les compra juguetes de marca, a ti te compra juguetes de imitación. Y le golpeo y le golpeo todo el tiempo eso en su cabeza, y el niño dice, sí, mi papá no me quiere, mi papá quiere a su familia nueva, a mí nunca me quise, mi papá no quiso que yo nazca, mi papá. Alienación parental. ¿Puede ser violencia psicológica? Podría ser, claro, pero para eso necesito documentar, ¿correcto? Y vamos a ver cómo vamos a ayudar para que tu juicio lo ganes. Muy bien. ¿El niño podría ser una víctima indirecta? No, Ani. El niño no solamente es una víctima indirecta. Si este niño vive dentro de esa agresión, ya no sería directa, sino ya no sería indirecta, sino directa, ¿correcto? Muy bien. Y Miguel Santillán nos dice, doctora, ¿el maltrato sin lesión podría entrar aquí? Claro que sí, pero ese es tu ámbito penal. Recuerda, estamos en nuestra línea verde, ámbito de protección. Seguimos en protección. Maltrato sin lesión, o lesiones tipo base, o lesiones dentro de violencia familiar, o dentro del contexto de violencia contra la mujer integrada del grupo familiar, nos vamos al ámbito naranja, al ámbito sanción. Señores, muy bien. Pero hay un problema que se den en paralelo. ¿Cuál es el problema, Miguel Samillán? ¿Cuál sería tu problema? La violencia institucional es un tipo o una modalidad. José Pariamanche es una modalidad, ¿correcto? Y la puedes encontrar dentro de la misma ley 3364, en el texto único ordenado. Ahí habla claramente de la violencia estructural o sistémica. También la puedes encontrar. Muy bien. Listo. Señores, de esos cuatro tipos de violencia, me dice, doctora, ¿me puede ilustrar con un ejemplo en el ámbito de sanción? Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Muy bien. Señores, de esos cuatro tipos de violencia, ¿cuál de esos tipos? ¿Todos esos tipos se encuentran penados en el Código Penal como tal? ¿Están tipificados en el Código Penal o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Todos están tipificados en el ámbito penal? Sí, claro, dicen unos. Otros dicen que no. A ver, señores, ¿qué artículo encuentra usted en la violencia económica, en el Código Penal? ¿Correcto? Muy bien. Si bien es cierto, a nivel penal tenemos violencia física, sí, ahí tiene usted lesiones tipo base, lesiones de una modalidad agravada, lesiones leves, dentro de la agravante de contexto de contra la mujer o violencia contra la mujer o intermedia del grupo familiar. Muy bien. Violencia psicológica lo tenemos, claro, maltrato sin lesión como tal. Muy bien. Y tenemos, muy bien, Caterine, ¿correcto? Y ahora la violencia sexual, doctora, claramente tipificado. Y la violencia económica, Nelson, ¿en qué artículo lo encontramos? La violencia económica o patrimonial. Señores, ¿podría, bajo esa premisa, detener en flagrancia algún policía aquí conectado por violencia económica? Y Carla nos dice, doctora, omisión a la asistencia familiar. Alfonso nos dice, omisión a la asistencia familiar. Pregunta, ¿la omisión a la asistencia familiar es violencia económica? ¿O es delito de omisión? Usted puede cometer dentro del código penal dos cosas al mismo tiempo. O sea, usted va a ser juzgado penalmente por omisión a la asistencia familiar y adicional la va a juzgar a usted por la imputación de violencia económica. ¿Se puede en el Perú hacer eso? ¿Correcto? No. Muy bien, Franklin. No es por arma, doctora. Si yo cometo un delito de omisión a la asistencia familiar, ¿qué necesito para eso? Necesito que ese tipo como tal me exige la liquidación de un proceso penal, de un proceso civil previo de alimentos. Y que no solamente hay el proceso de alimentos, sino que una sentencia con una liquidación y ese incumplimiento de esa liquidación que fiscalía, incluso había una modificación el año pasado, en el que dice, oye, juzgado, reemidíame tú los actuados de manera inmediata a la fiscalía, si es que no me cumple con la liquidación. De manera directa. Vamos a esperar que la parte lo envíe. Hazlo tú. Ah, correcto. Pero necesito eso primero para cometer ese delito de omisión a la asistencia. Entonces, usted no me va a decir que la violencia económica es omisión a la asistencia familiar. ¿Correcto? Nos podemos confundir, sí, porque prácticamente la violencia económica dice que es una limitación de naturaleza patrimonial, pero que en realidad lo que busca es hacerle daño a la víctima. Quieres golpearla diciéndole, oye, no te voy a dar la plata hoy para la comida porque vas a salir a la fiesta más tarde. Como yo no quiero que salgas a la fiesta, hoy no tienes comida. Escoges, comes o vas a la fiesta. Segundo, yo no te voy a volver a pagar esa línea de celular, por más que es el único medio de comunicación que tienes para poder saber si estás bien o no, porque yo estoy trabajando lejos. Pero como tú no trabajas y yo te mantengo, entonces yo no voy a pagar eso porque tú te has portado mal ayer. No me ha servido la comida caliente, entonces no te voy a dar eso. ¿Correcto? Hay una limitación económico patrimonial ahí, claro. Otra vez, yo vengo de cólera, estoy en un conflicto ahí, ya sea mujer o hombre, y por esos maltratos que se vienen dando, golpeo el televisor, rompo el celular porque vi un mensaje de texto que no me gustó, que le escribió tal vez un amigo, una amiga o lo que fuese, y lo tiro al suelo, lo tiro al baño, lo tiro por la ventana. Entonces, podría darse, como dice Gustavo, ya Gustavo inserta un dato, que es la dependencia o los lazos de subordinación, que eso lo vamos a analizar, ese PAC de relación de dependencia, de subordinación, de ejercicio abusivo, prácticamente en esa relación del poder que ejerce uno sobre el otro, lo vamos a tocar, pero dentro de nuestro contexto. Pero usted ya sabe, entonces, es que la violencia económico-patrimonial, como tal, ¿dónde se tipifica entonces? Dice nuestro querido Amir Samamun, doctora, ¿entonces dónde, doctora? Le dejo 50 soles, y eso que es mucho, ¿verdad? El padre le deja 50 soles a la comida y le tira la plata diciendo, ¿por qué? Sí. Y Mariela, eso para ti sería, yo como abogada te aconsejaría, si tú, señores, van a insertar la violencia económico-patrimonial, no se olviden de algo, por favor, prométanmelo, si usted va a incluir la violencia económica, no la deje solita, agréguele, ¿la? ¿Cuál agregarías a la económica-patrimonial si yo te digo, te dejo 50 soles nomás y tú ve qué hagas con tus seis, qué puedas hacer con tus seis hijos? Muy bien, Verónica, agrego, Reeder, estás súper atento, doctora, junto a la violencia económica y psicológica, porque Reeder sabe que si me voy solito con la económica, no voy a poder detener en flagrancia, o sí, Reeder, tú que eres el gran penalista aquí ahora, entonces Reeder sabe, doctora, yo le anexo la violencia psicológica, porque así el policía ya va a poder detener en flagrancia, porque si tú le dices que solamente va solita, en penal, el policía estaría cometiendo una situación que no está muy ajustada a la ley, porque si no le dirían al efectivo policial a un abogado de Uyápolis, bien capacitado, le diría, oye, ¿y bajo qué delito me lo detuviste en flagrancia a mi patrocinado, ha cometido violencia económica patrimonial? Ah, ya, ¿y cuál es el artículo en el Código Penal que prohíbe y que no solo prohíbe, sino que lo sanciona? ¿Y que incluso podría ser un delito como tal? ¿Con una sanción penal? Ah, nos quedamos a pensar un poquito. Así que, la violencia psicológica en cambio, pese a que tú tengas la pericia psicológica ahorita, o luego saquen la pericia, la emitan después de una semana, dos semanas, que sé yo, se demoran a veces en el Instituto de Medicina Legal, y que después se encuentren, uy, no hay afectación psicológica, allá pues, en el ámbito de sanción te librarás, pero en tu ámbito de protección no, y eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien, señores, entonces ya estamos claritos con nuestros tipos y nuestras modalidades, entonces vamos ya, de una vez. Caterine nos dice, doctora, las agresiones contra las mujeres necesariamente se tienen que dar en ciclicidad en la violencia, no necesariamente, Caterine, tú puedes estar dentro de un ciclo de violencia, pero puede ser que a la primera cachetada tú quieras salir y yo tenga que sancionar, ¿correcto? Yo tengo que sancionar dentro de lo que se puede dictar en el ámbito de sanción, pero en el ámbito de protección yo te tengo que proteger para que no exista otra cachetada o que no exista otro insulto. ¿Bien? Entonces, son dos cosas diferentes lo que busca. ¿El ámbito de protección que busca respecto de la víctima y respecto del denunciado? Señores, eso les pueden preguntar en concurso, ¿va? En el ámbito de protección, lo que el Estado busca de la víctima es protegerla. Flor, la palabra es protegerla porque la ley es ley de protección, ¿o no? Es proteger, porque es proteger, erradicar, prevenir, muy bien Amir. Y la doctora, si yo quiero protegerla, entonces prevengo que no exista otro hecho. Eso es lo que yo busco, Amir, Araceli, garantizar su seguridad muy bien dentro de protección. Pero, Araceli, ¿eso busco en sanción? En sanción voy mucho más allá. En sanción yo quiero, así como dice su nomenclatura, sancionar, erradicar, también podría hacerlo dentro de protección y reeducar, no te olvides, reeducar, también la reeducación, agresores. Existe incluso dentro del establecimiento penitenciario tienes que, o claro que sí, como parte de la finalidad de la pena, tú tienes que reeducarlo, resocializarlo o incluso reinsertarlo, ¿no? Las tres R's, muy bien. Pero tú en protección no te vas a ir a las tres R's, te vas a ir con la reeducación. Incluso cuando ya están dentro del establecimiento penitenciario es mucho más fácil hacer el seguimiento de la reeducación a nivel de temas de violencia con el control de salud mental. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y los contextos, Néstor, siempre van a ser evaluados porque no vamos a establecer solamente hechos y, o supuestos y conclusiones sobre eso, no. Aquí vamos a poner bastantes ejemplos para que usted diga, ay, qué importante es el contexto y ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces, señores, ya que estamos un poquito más ya empapados del tema, ya sabemos que tenemos nuestros dos ámbitos, ya sabemos que podemos actuar a través de policía, poder judicial, fiscalía. pregunta, una vez que usted toma conocimiento y me refiero al policía o me refiero al del SEM o me refiero al que toma conocimiento la demuna o al que toma conocimiento la fiscalía o al que toma conocimiento la policía del hecho de supuesta violencia, digo supuesta porque todavía usted no sabe si eso no es, usted lo va a analizar ya a nivel judicial, ¿quién de esas instituciones a mí como víctima me va a elaborar una ficha de valoración de riesgo? ¿Quién de ellos? ¿Todos? Si yo voy y le cuento mi caso a la demuna, ¿la demuna me puede elaborar una ficha de valoración de riesgo? Si yo voy y le cuento mi caso a la línea 100, la línea 100 y haré la ficha de riesgo telefónica, si yo voy y le cuento mi caso a la universidad, al centro de la universidad, ellos me elaborarán mi ficha de valoración de riesgo, ¿quiénes son los que por ley están habilitados para el llenado de la ficha de valoración de riesgo? Doctora, yo estoy en un centro de salud y me he ido corriendo porque me golpeó mi pareja y me he ido a que me haga una atención médica, ¿el centro de salud o el hospital me puede hacer la ficha de valoración de riesgo? Solamente tres instituciones, Fiscalía, muy bien, Policía Nacional, que es la que más llena la ficha, señores, los efectivos policiales son los capacitados por naturaleza para llenar una ficha de valoración de riesgo. ¿Qué más lo llenan José Panimango? Bueno, eso no lo vamos a cuestionar, pero que ellos deben llenarla, sí, porque así es correcto. Y que lleven el curso, dice. ¿Y quién más? Policía, Fiscalía y Poder Judicial. Señores, para todos los que me dijeron centro de emergencia mujer, no. Centro de emergencia mujer, Ángela, solo llena una ficha de atención. No es lo mismo que la ficha de valoración. No es lo mismo que el centro de salud te llena una ficha. Claro, Maricruz, muy bien, Maricruz, Maricruz, administradora del módulo, entiendo, no sé, tal vez por ahí, si eres tú, Maricruz, un saludo, afectuoso. Y solamente el centro de emergencia mujer, como dice Maricruz, va a brindar el acompañamiento. Muy bien, acompañamiento que es antes de la denuncia, durante la denuncia y posterior a la denuncia también, porque no vaya a ser que nuestra víctima vuelva a querer entrar en el ciclo de violencia. ¿Correcto? Entonces, el centro de emergencia mujer realiza un acompañamiento antes, durante, y después de la denuncia, muy bien, pero solo me llena ficha PNP, Fiscalía y Poder Judicial. Poder Judicial, pero menos el juez, ya sabes, el juez no llena ninguna ficha, porque si el juez resuelve, ¿cómo el juez va a llenar ficha? No tiene sentido, ¿verdad? En cambio, el fiscal no resuelve medidas de protección, entonces el fiscal se puede llenarlo, pero no el juez, ¿correcto? Muy bien, Poder Judicial, ¿qué unidad? Jonathan, el Poder Judicial lo puede hacer en el Mesa de Partes, lo puede hacer en el local del juzgado, lo puede hacer el secretario del juzgado, lo puede hacer el asistente del juzgado, o el equipo multidisciplinario, la persona encargada dentro de su Poder Judicial usted tiene que averiguar, pero consejo hasta de un conejo, si usted quiere llenar ficha de valoración, mejor, o fiscalía, o mejor, a la policía, mucho más rápido, ¿correcto? pero podría hacerlo, podría hacerlo, claro que sí, si está en un lugar alejado, tal vez que lo llene él, correcta capacitación, y ahora señores, 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 atentos, ya tengo doctora, estoy yo, me voy a poner yo el caso de víctima, yo he sido víctima de violencia, ya sé que puedo ir a la policía, ya sé que puedo ir al Poder Judicial, ya sé que puedo ir a la fiscalía, ¿correcto? con mi caso, voy con mi caso que me han hecho de violencia, ¿correcto? Ahora, esa ficha de valoración de riesgo, ¿existirán fichas de valoración diferenciadas? ¿Qué tipos de fichas de valoración de riesgo pueden ser llenadas? Ficha de valoración para mujer, muy bien, Jonathan, ¿pero es solo por ser mujer o es ficha de valoración para mujer dentro de qué? ¿Puedo ir? A ver, Jonathan, los que me han dicho mujer, puedo ir yo, me golpeo con mi hermana, ¿ya? Yo y mi hermana nos agarramos a golpes. ¿Puedo ir a llenar ficha de valoración de riesgo? Si mi hermana y yo nos hemos agarrado a golpes, ¿llenaré ficha de valoración de riesgo? Porque soy mujer, ¿me dices? No, porque es ficha de valoración de riesgo en el caso de mujer, pero dentro de una, dentro de una relación de pareja, no de familia, de pareja, es la ficha de valoración de riesgo dentro de una relación de pareja, no porque soy mujer voy a llenar ficha, solamente, no. Si voy en mi condición de hija porque mi mamá me golpeó, pero yo ya soy grande, soy adulta, no soy una niña, entonces, ¿qué ficha voy a llenar ahí? ¿Se adecua? Dice Kelly, no, no nos adecuamos, porque las preguntas y los ítems que sirven ahí son específicos para esa relación, te dice, tu esposo, tu pareja, te ha amenazado de muerte en los últimos tanto tiempo, ¿qué instrumento utilizado para la amenaza? ¿Te ha golpeado durante el embarazo? Esa pregunta la puedo llenar si la que me golpeó fue mi hermana, si la que me golpeó fue mi tía. No está adecuada la ficha, te va a salir un nivel que no corresponde. Ahora, ya tengo la ficha de valoración de riesgo en el caso de mujer, ¿correcto? Dentro de una relación de pareja. Ahora, vamos, ¿qué otra ficha? ¿Qué otra ficha diferenciada tengo? Otra, otra, otra. Ficha de valoración de riesgo para niño, niña y adolescente, muy bien, ficha de valoración de riesgo para niño, niña y adolescente, correcto. Ficha de valoración, Verónica Cristina, para adulto mayor, doctora, sí, correcto. Señores, pregunta, ¿hay ficha de valoración de riesgo para hombre? A ver, vamos a cogerlo con pinzas. Doctora, la pregunta está equivocada o está incompleta o está ambigua porque si es hombre pero es adulto mayor o si es un ancianito, ¿le lleno ficha o no? ¿O solo es para adulto mayor o mujer? Ah, entonces hay que saber responder y hay que saber preguntar. Correcto. ¿Hay ficha de valoración de hombre que pueda llenar? Claro, pero siempre y cuando sea adulto mayor. Doctora, ¿y si es hombre pero es un niño de ocho años? ¿Le lleno ficha? Claro que sí, no porque sea hombre que es su expresión de sexo, que es su sexo como tal o la expresión que desea tener no va a ser limitado porque si es para hombre o para mujer, si no es por la condición de vulnerabilidad. Correcto, correcto, muy bien. Hombre pero adulto mayor lleno ficha de valoración, correcto. Y Marco sale ahora así con la espada de la igualdad y dice, Marco Fajardo, doctora, ¿y si es hombre dentro de una relación de pareja que está subordinado, le hago o no? Cuando el que recepcione esa violencia se dio este hombre que ha sido golpeado le hago ficha o no. Recuerda que la ficha de valoración de riesgo no es que el hombre no sea víctima y no por eso no hay ficha para él. El hombre puede ser víctima, claro que sí, es más, se ha incrementado también ese tipo de violencia, pero no está por su condición de tal en una relación de pareja no es un supuesto de vulnerabilidad en un grupo mayoritario. Aquí las fichas se hacen para grupos mayoritarios porque hay gente que hacer una ficha para cada uno. La ficha es un instrumento por eso o la ficha es obligatoria y vinculante del nivel de riesgo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un instrumento o es obligatorio? Caso que no tiene ficha no se resuelve, señores. Caso que no tiene ficha la juez tiene que nulo todo. ¿Instrumento? ¿Es un instrumento? La ficha de valoración, señores, si sale llenada por el efectivo policial que tal vez no tuvo la mejor capacitación o que sí tuvo la mejor capacitación, llenó y su ficha salió severo. Su ficha salió severo. Yo, porque su ficha salió severo, ¿tengo que resolver y dictar mi medida sí o sí con severo? ¿Estoy obligada? Si dice severo en la ficha, entonces es severo y punto. Lo que dice el señor policía, eso es, punto. Muy bien. No me obliga como juez. El juez, como dice Orlando, primero tiene que establecer los ejes para identificar los niveles de vulnerabilidad y el nivel de riesgo y luego tiene que establecer los criterios para otorgar la medida de protección. Muy bien, dos cositas no más necesitamos, ejes y criterios. Tan más, sencillito. Y ahora vamos a entrar a eso. Muy bien. Están ustedes pero pilas, pilas, ¿ah? Muy bien. Doctora, entonces usted me dice que ya tiene usted su caso. ha ido a la policía. La policía como está facultada, ella ha llenado la ficha de valoración de riesgo. Correcto. Doctora, su ficha ha salido riesgo moderado. El juez, si la ficha dice riesgo moderado, puede, señores, seguimos en el ámbito verde, estamos pasando, prescindir de la audiencia, puede prescindir de la audiencia en riesgo severo o riesgo leve. ¿Qué dicen? Nos mordemos las uñas. Huawei nos dice que sería lindo que Huawei ponga su nombre para hacerlo que todos lo conozcan a Huawei. Unos dicen sí, otros dicen no. A ver, vamos a leer la ley. ¿Quién dice la ley? Pues, señores, vamos a poner ley en mano, ¿correcto? Señores, recuerden que nuestra 3364 ha sufrido una modificación, claro que sí, que es la 31715. Aquí, en Udiápolis hemos analizado la 3315, pero de todo, le hemos hecho radiografía, le hemos hecho ecografía, todo lo que termine en IA. Pero usted tiene que tener mucha atención. Si yo les he dicho que el riesgo, ¿de qué fecha, doctora, dice, 31715 ha sido modificado el 7 de marzo, si más no recuerdo, 9 de marzo, pero en marzo está. Acá lo tengo en mi línea de tiempo para no darte dato errado. A mí me gusta, acá está. La 31715 ha sido dada el 21 de marzo del año 2023. Aquí en tu línea de tiempo, todos los que se inscriban en este diplomado tienen acceso al material que está colgado ya en la plataforma y tiene su línea de tiempo. Entonces, su 31715 es muy clara, no hay opción a interpretación. Y dice, artículo 16 de la 3174, dice, señores, para que tú emitas una medida de protección en todos los tipos de riesgo, tendrás que realizar la famosa y aclamada audiencia, pero puedo prescindir de la realización de la audiencia cuando encuentro un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? ¿Cuándo puedo prescindir? Muy bien, Victoria Cuba, riesgo severo. En el severo, señores, a los que me pusieron por ahí, por favor, jalando orejas, en el riesgo severo puedo, ahí está con verdecito, prescindir de la audiencia. Muy bien. Señores, pero es un riesgo severo que dice en la ficha de valoración de riesgo o puede ser un riesgo severo luego del análisis conjunto de todo lo que se ha dado a nivel policial y policial. Johnny nos dice acreditado. No, Johnny, el acreditado es para el retiro. No te confundas. El riesgo severo acreditado es para el retiro. Acá estamos hablando de la audiencia. No te confundas, señores, atentos a eso. Solo necesito riesgo severo por indicio razonable para la prescindencia de la audiencia. Yo no necesito acreditar. Acreditar solo para cuando dicte la medida de retiro. ¿Estamos claros? Muy bien. Y muy bien, como dice Claudia, doctora, puede ser, yo tenía un caso en que la ficha de valoración de riesgo decía riesgo moderado, pero la doctora luego del análisis conjunto, porque era una mujer en condición económica de pobreza, que tenía cinco hijos, tenía dependencia económica, tenía una discapacidad y aparte era una migrante irregular, es decir, una venezolana que estaba casada o tenía una relación con una persona peruana que le había quitado sus documentos, no le dejaba para la comida y no podía ni salir a trabajar porque estaba la migración afuera esperando y ubicarla para trasladarla a su zona y ella tenía cinco hijos y tenía pavor de salir de su casa. Entonces, si pese a eso cuando se llenó la ficha salió moderado pero yo analizo sus condiciones de vulnerabilidad y la situación de peligrosidad del denunciado que por ejemplo usa arma de fuegos, tiene denuncias de violencia con otras personas, está requisitoriada por otros delitos, entre otras cosas, señores, ¿será moderado o será severo? Severo. Entonces, pese a que diga la ficha de valoración de riesgo moderado y yo veo que hay severo igual prescindó de la audiencia y dictó la medida al toque, ¿sí? Sin audiencia. Muy bien. Entonces, yo no necesito acreditación para prescindir audiencia, recuérdalo. Solamente que la 31.715 te da la posibilidad de que en el riesgo severo puedo prescindir, pero no necesariamente un riesgo severo de ficha de valoración, tal vez un riesgo severo de evaluación conjunta. Muy bien, Luis, previo análisis. Doctora, ¿y ese análisis es en audiencia? No necesariamente. Es un análisis previo, un análisis de calificación, ¿correcto? Un análisis de calificación realizado por quién? Por el juez, no por el secretario, no por el técnico, sino por el juez. Y si yo ya analizo el caso de Tania y dice, muy bien, Antonio nos dice, Antonio Solorza, no, doctora, es decir entonces que la jueza en su resolución debe motivar, ¿correcto? Cuando no sea severo por el tema de prescindir. Muy bien, Antonio, y ahí Antonio Solorza nos da el componente de la apelación. ¿Qué pasa si la autora Tania está muy cargada de trabajo? Y un día dijo, bueno, la ficha de evaluación dice leve y estamos full, úsame el modelo rápido y díctale la medida genérica y le otorgo medidas y le otorgo medidas sin audiencia. Entonces, inmediatamente, Antonio Solorza, me plantea dentro de los tres días una apelación porque la autora Tania no me motivó porque en un riesgo leve medica una medida de protección. Y a Mir, dice, doctora, eso es lo que hacen normalmente los jueces. ¿Correcto Mir? Entonces tiene platita para presentar apelación en golpe de todos esos casos. Y vas a ver que en la sala le jala las orejas al juez por estar de ocioso y no querer convocar a audiencia. Muy bien. Y Jean Pierre nos dice, doctora, me fui a sala, me fui a sala. Y Néstor dice, te haces problemas, ponle severo y asunto terminado. Néstor, si ese severo no está motivado, igual jalón de orejas. Tiene que estar motivado. No es igual acreditado que motivado. Motivado como llegaste el severo, ¿ok? Y el juez me dice, ¿debe motivar también, doctora, qué medida de protección va a emitir? Claro que sí. Ahora no estamos en ese... Ahorita vamos parte por parte. Estamos en la calificación. El juez está calificando. A ver, voy a calificar mis severos. Correcto. Para mí este, que no tiene ficha de valoración, pero igual parece severo, por esto, por esto, por esto, por mi eje de vulnerabilidad y por mi eje de peligrosidad. Correcto. Pasa severo, prescindó bien. Pero como no encuentro o por ahí hay una duda que pasa si, por ejemplo, en un caso con ficha de valoración severo, pero por ahí tengo un certificado médico de que la víctima dice él me golpeó y le dan incapacidad un día. Y en el expediente, ¿qué crees? Hay más atrasito otro reconocimiento médico legal donde dice que el que supuestamente le golpeó tiene cinco días de incapacidad. Y tú dices, y dice severo, pero hay dos certificados médicos. ¿Y qué tal si se agarraron a los golpes? Ya me genero una duda, ¿verdad? ¿Mejor convoco audiencia o no? ¿Convocó audiencia? ¿Algo me tienen que decir? ¿Qué pasó? ¿Por qué el término más golpeó que ella? Es importante la audiencia, señores. Y ahora hay una obligatoriedad, obligatoriedad de la audiencia y solo se prescindirá si es que la juez valora que es severo. Previa motivación, ojo, motivación de por medio. No es que nomás yo diga a este le pongo severo y punto. Claro que no. Muy bien. Entonces ya la juez, miren, ya tiene, ya calificó. Y en los que califica, y José nos dice, doctora, eso lo hacen ahorita, pero en pandemia, doctora, todo era sin audiencia. Correcto, José. Por eso es que la modificación se ha dado en marzo del 2023, post-pandemia. Pero recuerda que con nuestra familia de Budiápolis, ya desde el tiempo de pandemia, veníamos capacitando acerca de la importancia de la realización de audiencia. Correcto. No todos estamos del mismo saco, no todos los jueces hemos prescindido, algunos hemos valorado otros aspectos y por eso es que nos mantenemos todavía. Los que no hicieron eso tal vez ya están en sus casas. Muy bien. El juez está en riesgo moderado sin convocar a audiencia y la sala lo ratifica. Por favor, coménteme ese caso. Johnny, puede que sea el caso de que hay un riesgo moderado que no convocó a audiencia, pero que la sala lo confirmó. Puede ser que eso se haya dado en el tiempo de pandemia o puede ser que el criterio de tu sala en donde estás litigando no está tan adecuado a las nuevas modificaciones que se han dado. Correcto, Johnny. Igual respecto a lo que ya hizo la sala, tú no tienes mayor cuestionamiento. Señores, las medidas de protección se van a casación. Johnny, te puedes ir a casación con tu medida de protección, con tu decisión de medida en la sala que confirmó la decisión de primera instancia. ¿Me puedo ir a casación sí o no? ¿Me puedo ir a casación? Los que dicen sí, por favor, jalón de orejas. Yo no me puedo ir a casación. Se agota en segunda instancia. Lo que dice el superior civil, estimado Johnny, eso es lo que es ley para nosotros. No hay más en medidas de protección. En casos de jugo especializado de familia, sí, en caso de tenencia se puede ir a la suprema, se puede demorar 100 años en la suprema y ahí queda. Pero nosotros en medidas de protección no. Se agota en segunda instancia. ¿Correcto? Muy bien, Johnny. Johnny, y José Parianchi dice, doctora, ¿cuál es el fundamento de que el auto o la decisión que emite una medida de protección no se vaya a casación? ¿Cuál es el fundamento? Primero, muy bien, José Parianchi, son varios fundamentos. Uno, que el tema de medidas de protección son, es una necesidad urgente, es una necesidad de emitir una medida que si no se emite y la vas a dejar que pase en cinco años hasta que llegue a casación, ya esa decisión va a ser innecesaria, ya no va a tener un efecto. Es más, que vaya a sala ya de por sí no va a tener tanto efecto, pero ya imagínate casación. Ese es uno. Otro, que esta casación tendría que poner fin a esa decisión, ¿verdad? Yo no habría vuelta que darle sobre ese tema. Sin embargo, en los procesos de violencia son a través de hechos de violencia dentro de un contexto de violencia que están dentro de una violencia cíclica, una violencia continua, una violencia permanente en el tiempo. Entonces, Johnny, tú no podrías establecer una casación porque es como establecerle un corte a que con tu decisión o maravilla ya no va a haber violencia. No, porque el hecho de violencia puede volver a repetirse. Tú lo quieres prevenir, claro, tú lo quieres limitar. Puedes ejecutar incluso un apercibimiento de un delito penal que es la desobediencia de la autoridad para ponerle mayor fuerza. Pero esto no se agota con la decisión de la Suprema. Puede ser constante y como nunca se agota no hay en esto cosa juzgada. ¿Correcto? No, 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 José Parianchi. No hay forma de que te vayas a casación con una medida de protección. La única forma, mira, que han llegado al Tribunal Constitucional, ojo, en la sentencia que ustedes ya la tienen y, bueno, se las voy a pasar. Solamente un caso llegó al Tribunal y dijo, doctora, ¿cómo llegó un caso al Tribunal? Por favor, dígame, es imposible. He llegado al Tribunal. Muy bien, Antonio, ¿cómo llegué al Tribunal? Llegué al Tribunal, pero por una situación específica de un cuestionamiento que se hizo a través de un amparo a resolución judicial. Claro, y aquí te lo voy a enviar, ahorita se los voy a enviar a todos los que se conecten a este curso y todos los que estén matriculados, lo voy a subir aquí, ya Reader me va a confirmar si le envío o no, que es muy comentada, pero es del año 2019. Ay, 33, a ver, la memoria no me falla, 37, 33, 7, 8, 2, 2, 2, TC, aquí vamos. Es 37, 7, 8, aquí está, mira, la memoria todavía y eso desde el 2019, estamos bien, haciendo el ejercicio mental, muy bien, muy bien, Caterine, aquí para todos, ahora se lo estoy enviando en este momento a Reader para que Reader se los haga a su vez extensivo, ¿correcto? Vamos a ver, vamos a cerrar aquí un poquito, este 3378 llegó al Tribunal Constitucional, importante decisión, ¿por qué cuestionaron? ¿Por qué no estuvo presente el denunciado al momento de llenar la ficha de valoración de riesgo? A ver, vamos a ver, vamos a ver, Reader, aquí está el estimado abogado, Reader, muy bien, aquí le estoy enviando en este acto y él me va a dar la confirmación y lo va a subir, lo va a descargar, lo va a subir, correcto, y Reader nos dice algo importantísimo, doctora, y además si usted empieza a establecer recursos y recursos y recursos, puede ser que el juez en el análisis, porque nunca vas a llegar a casación, puede darse una situación como que quieres acosar a la víctima, es decir, estás utilizando tantas herramientas judiciales para poder perjudicarla, lo que quieres es perjudicarla, generarle un sufrimiento adicional, no tiene ni para comer, pero va a tener que buscar al abogado para defenderse, ¿correcto? Claro, Antonio, ojo, que en este caso, en este texto que llegó al tribunal no es para todos los casos, es un caso muy excepcional que llegó al tribunal, pero no le dieron la razón a él, al contrario, reafirmaron el hecho de la violencia que existe dentro de una relación de pareja y se te va a servir mucho esta resolución del tribunal constitucional que ya Reader les va a enviar directamente a sus correos, ¿correcto? Así que no os preocupéis. Muy bien, a ver, sigamos, sigamos, sigamos. Está muy linda la clase de hoy, señores, me está encantando, ustedes están que responden así al toque, están demostrando todos sus conocimientos, así que ya en examen van a estar, pero se van a pasear, doctora, dice, buenas noches, pilas, pilas, dice, claro, doctora, una sala civil permanente de Lima Norte justificó la presidencia de la audiencia en un riesgo moderado basándose en la casación veintis, señores, ¿en qué fecha se dio el texto único ordenado de la ley treinta tres seis cuatro? Por favor, al que me lo dice ya, se gana un aplauso. ¿Cómo voy a justificar mi decisión de presidencia con una ley tan antigua, con una casación bajo un sistema tan antiguo? Porque para que llegó a casación, imagínate. Señores, mira, tu texto único ordenado, acá está clarito, seis de septiembre del año dos mil veinte. Y ese es el texto, porque la ley treinta tres seis cuatro, usted ya lo tiene clarito, que se dio en el año dos mil, ahí está, dos mil quince. Yo entiendo que él quiera, que quiera, veinticuatro de noviembre del año dos mil quince. Muy bien. Y nuevamente, Orestes nos dice, doctora, entonces, ¿cuánto tiempo tiene la medida de protección? Señor, recuerde que la medida de protección no tiene fin, ilimitadas. Ilimitadas, correcto. Muy bien. Listo. ¿En qué caso se observa la existencia de niños como víctima indirecta? Qué importante lo que nos está diciendo y la respuesta te la doy así en el acto. A ver, te dicto una medida de protección de no acercamiento a la víctima, que es tu expareja. Pero tu expareja es la que tiene a tus hijos y tus hijos tienen dos y tres años. No pueden usar teléfono, no le puedes llamar y decir, espérame en la esquina. Entonces, como tú le has dicho, prohibición de acercamiento y ni siquiera el juez se ha atrevido a analizar el contexto y eso es jalón de oreja para todos los jueces y no se dan cuenta que hay hijos y no se dan cuenta que estos niños son chiquititos y que no vas a decirle, hey, te espero en la esquina. No, te espero en el parque, dos años. ¿Cómo le aviso? Entonces, ¿será una víctima indirecta o no el hecho de que la prohibición le va a perjudicar a este niño o no? ¿Le perjudicará o no? Porque él tiene su derecho humano de tener contacto con ambos progenitores. Pero si tú le metes una medida de protección y le dices, prohibido que te acerques a la mamá, ya pues, ahora, ¿cómo me acerco a la mamá sin acercarme a mis hijos si mis hijos tienen dos años? ¿Cómo? Entonces, doctora, pero ese es un error garrafal que hizo la juez. ¿Qué hago? Me quedo de brazos cruzados porque mi abogado me ha dicho que ya pasó el tiempo de apelación. Entonces, nunca más me acercaré a mis hijos. A ver, eso es una respuesta correcta. El abogado está que te informó mal. El abogado capacitado de Udiapoli sabe que por el principio, abra bien la oreja, variabilidad de las decisiones en las medidas de protección. Repito, variabilidad, correcto, Michael, correcto, Yusef, correcto, por la variabilidad podría decirle, hey, señora juez, revise pues su decisión. Miren, pero no le voy a decir así directo, pues, ¿no? Porque si no me va a decir improcedente tu recurso. Es decir, señora juez, actualmente mi patrocinado es un hijo de Dios. Él va puntualmente a las terapias, él... Espera un momentito. Espera un momentito. Espera un momentito por todo. Listo. Muy bien. ¿Qué puedo hacer a través del estilo del doctor? A través de la variabilidad yo puedo decir, señora juez, mi patrocinado ha cumplido lo que usted dijo. Así mi patrocinado sea inocente y estamos seguros de su inocencia y lo demostraremos en el ámbito de sanción. Igual, como somos ciudadanos que cumple las decisiones de la juez y sabemos que si no lo cumple puede ejercer usted el apercebimiento de denuncia de desobediencia a la autoridad que tiene cinco añotes y que con eso podría cuánto de pena pedir hasta la prisión preventiva en el caso de John Kelvin, recuérdelo. Entonces, como somos buenos ciudadanos, él está yendo a la terapia. ¡Ay, qué bien! Y está yendo a la terapia, doctora, ¿y qué cree? Ha mejorado su control de impulsos, está llevando una terapia también de familia y quiere ahora ver a sus hijos y la juez dirá, pero yo en ningún momento te dije que no verás a tus hijos. Es que, doctora, la medida de protección que se dictó dice que no me acerca a su ex esposa, pero doctora, tiene hijitos de dos años y no hay forma de poder verlos bajo esa medida tan rigurosa que usted hizo sin precisar que tenía hijos. Entonces la doctora dirá, ¡Ay, Diosito! La que me salvé porque se pasaron los tres días y no el superior, no solo me jalaba la oreja. Entonces la juez va a decir, ¡Ay, variabilidad de la decisión! Muy bien, hemos advertido que el ciudadano ahora ha mejorado su comportamiento y en aras de no prohibir el contacto o no limitar el contacto con sus hijos porque el niño tiene el derecho de tener contacto con ambos padres pese a que la relación se ha quebrado y el interés superior del niño, bla, 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 varíes esa medida bajo el siguiente denor. Prohibición de verla para agredirla, que es algo ilógico, ¿no? Pues que obviamente o que se establezca una forma de comunicación o que se establezca una forma de ver a los niños. Doctor, ¿y cómo? Por ejemplo, otro integrante del grupo familiar, existe la abuela, la tía, el tío, el tío sería el encargado de recogerlo o también si ve que su comportamiento ha mejorado, que el mismo dentro del horario que hayan establecido ya sea un acuerdo conciliatorio en un proceso de tenencia, un proceso de régimen de visitas o lo que hayan tenido o un acuerdo verbal, será por los siguientes parámetros y invitaremos utilizar el medio de red social o Facebook o Instagram o WhatsApp para agredirse, sino solo para conversar de manera muy limitada de hechos referidos al mismo. La jueza conversará también con la mamá y le dirá, mira, estamos llegando a esto, tú no puedes prohibir y más bien víctima. Si tú me empiezas a prohibir el contacto del señor con sus hijos, tú estarías ahora cometiendo violencia o posible violencia. Pero doctora, si yo soy víctima, ¿cómo yo voy a cometer violencia? Doctora, usted está equivocada. Señora, usted puede ser víctima de violencia del esposo que hubo un hecho que la golpeó o le dijo o le insultó. Sí, pero usted se puede convertir en agresora o denunciada de un hecho de violencia por limitar ese contacto de derecho humano que tiene su hijo de ver a su padre por estar diciendo no, no quiero que lo veas, no porque has llegado un minuto tarde, no porque ya tienes una nueva mujer que solo cuando dejes a la nueva mujer yo te voy a poder ver, vas a ver a tu hijo. ¿A quién le está ejerciendo violencia? No es sobre el niño. Entonces, ella en su plan víctima no necesariamente va a estar siempre en ese papel, por eso existe incluso cambio de roles. Doctora, si hoy soy víctima, ¿mañana puedo ser denunciada o puedo ser agresora con la misma persona? Claro que sí. Claro que sí. Puedo cambiar el rol y yo como juez podré acumular los procesos para ver en realidad quién está ejerciendo violencia o incluso puedo mantenerlas de manera armónica las dos medidas. Usted está prohibido de agredir a ella y ella está prohibido de agredirlo a usted. Y Liz Maribel me dice que hay interrupción porque prenden los micrófonos pero yo no escucho a nadie que está con el micrófono. No sé, creo que hay algunas interrupciones de otro reto. Y Néstor nos dice doctora, muy bien lo que nos dice usted pero ahora ayúdeme a probar lo que usted está diciendo y esa parte es Néstor en la audiencia de medidas de protección y ahí vamos ahora. Muy bien. Vamos a poner ustedes mis alumnos lo máximo. Mira, siete y treinta y cuatro nosotros estamos pero así pilas porque Reader me ha dicho y yo doctora no se me pasa ni un minuto porque iniciamos este gran diplomado ahora de redacción así que me está controlando al milímetro y yo fiel a los horarios voy a cumplir. Muy bien. Ahora sí. Doctores, doctoras, aquí está el ficha de llenado eso ya lo hemos pasado. Doctora, ¿cuánto es el plazo que debe tener el juez para variar? No hay plazo. La variación puede darse señores en cualquier momento. Sí, claro que sí. Y aquí nos vamos a lo que le gusta a usted. Vamos a identificar el nivel de riesgo. Correcto, ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. Luis, me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar a llenar esto que es tan importante para ustedes. Ya tenemos, miren nuevamente, ya tenemos el caso de violencia, ya supimos a quién le vamos a contar nuestra historia, al policía. El policía ya nos dieron nuestra ficha de valoración mal llenada, pero nos llenó la ficha. Ya la juez calificó y dijo, ay, esto está moderado, no más, o está leve, o está severo. Pero para que la jueza haga esa calificación previa, tiene que seguir algo muy importante y usted lo sabe. A ver, señor, ¿cuáles son? Pregunta, esto no es imaginación de la ponente, esto está en el protocolo de otorgamentos y medidas de protección. ¿Cuáles son los ejes para? Claro, Víctor dice, doctora, algunos proponen que prohibición de comunicarse salvo para ver temas. Víctor, eso fue cuestionado por el protocolo de otorgamento, pero personalmente yo estoy de acuerdo. personalmente yo estoy de acuerdo, porque si no, muchos de tus patrocinados tienen una creencia falsa que porque ya tienen una medida de protección en contra, ya no se acercan más a la persona e incluso dejan de cumplir sus obligaciones alimentares y eso tampoco está bien. Bien, tengo muchas personas en audiencia que me dicen, doctora, es que yo tengo una medida de protección en contra, yo no me puedo acercar. Le digo, pero, ¿dónde está que no te puedes acercar? Lo reviso, la medida, dos, tres veces, en ningún momento dice que no te acerque. Dice que no te acerques a pelear, pero no te dice que no te acerques a ver a tu hijo, tienes el derecho de ver a ti, tu hijo tiene el derecho de verte. Algunos jueces dicen, claro que sí. Dice, doctora, pero hay juzgados que solo citan a la agraviada. No, 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 al contrario de Cristina, Cristina nos habla de un componente de revictimización. Recuerda que si tú citas solo a la agraviada para no tener la revictimización, al revés, tú citas a ambas partes y no le puedes preguntar a la agraviada. Imagínate, ahorita le vamos a dar pase al doctor que está levantando la mano, pero solo para que te quede claro lo de la revictimización. ¿Qué pasa si yo ayer he sido golpeada por mi patrocinado, por mi esposo, pareja o lo que fuese? Se ríe Johnny, no, los patrocinados pueden golpear al abogado, claro que sí, Johnny, imagínate, tú estás ahí y viene y te golpea a tu patrocinada, pero ahí no te puedes ir por ámbito de protección porque no tienes ninguna relación con tu patrocinada. Ahora, ojo, si es tu enamorada, tu patrocinada, ahí sí podrías acceder. ¿Doctora en enamorado se puede? Claro que sí, no necesitas casarte, no necesitas ser conviviente, puede haber relación de pareja, claro que sí. Bien, señores, me habían hablado de la revictimización. ¿Qué pasa si ayer me golpea a mi expareja o mi pareja o el padre de mis hijos? O yo soy hombre y me golpea la mamá de mis hijos o mi expareja que es la mamá de mis hijos, me golpea o me humilla tal que me genera mucho sufrimiento. Yo voy y cuento la historia a nivel policial para que activara el proceso, pero luego en audiencia me vuelven a hacer contar con lujo detalles como fue que me dijo que repita los insultos tal cual, solamente le dijo esto más este adjetivo, más el otro adjetivo, más esto, más me golpeó el otro, más necesito tener en la audiencia de protección el detalle de revivir ese momento, incluso si fue una violencia sexual, imaginemos, ¿tengo que revivirlo para que el juez se quede satisfecho de cómo, en qué momento, cuál fue? No, eso ya sería morbo, ya, incluso en algunos casos, yo, disculpen lo que les digo, pero a nivel policial, no sé si estamos aptos, Ríder, todavía en el horario, señores, pero es algo que debo exponerlo, y bueno, si a alguno les duele las orejas, ahorita tápesenla, pero yo les digo, hay fiscales, y espero que no sea ninguno de nosotros, que cuando le piden, cuando, o policías incluso, cuando conversan con la víctima, ahora ya no hay tanto, pero le decían, por ejemplo, que narre prácticamente todo el acto sexual no consentido, eso no era necesario, eso no es necesario, respecto al delito de violación sexual, señor, si es que simplemente tú dices que no hubo consentimiento como tal, y la dejas expresar a la víctima lo que ella considera, tú no te vas a poner a decirle, por ejemplo, algunas policías le preguntaron, ¿y el líquido que sentiste que ingresó era un líquido caliente, de color blancoso? Eso no es necesario, eso no es necesario, entonces, eso es lo que prime en la revictimización, no generarle un episodio cíclico de ideas de cómo fue, o esas imágenes como ver una película varias veces de todo ese daño que te causó el hecho de violencia, ojo, eso es lo que yo debo proteger, pero no debes confundir la revictimización con yo hacerle preguntas a la víctima o a la supuesta víctima para esclarecer algunas cosas que para mí podrían ser incongruentes, como por ejemplo, señora, usted dice que le golpeó, pero ¿por qué considera usted que su esposo o ex esposo también tiene un certificado médico incluso con siete días de incapacidad y usted viene con uno? Nárreme cómo ha sido eso porque no entiendo, si usted dice que él la golpeó, no me está contando más, entonces ella me va a decir, ay doctora, lo que pasa es que él cogió un palo y me quiso, perdón, él me quiso ahorcar, yo estaba en la pared y él me estaba ahorcando y yo encontré ahí entre lo poco que podía respirar, cogí un palo, doctora, del suelo y le golpeé la cabeza y como ese palo tenía un clavo salido, no me di cuenta, es lo que le generó esa laceración en el cráneo y es por eso que tiene más días de incapacidad, pero doctora, fue una acción para soltarme de ese ahorcamiento que estaba teniendo, ajá, eso es una revictimización, pues tratar de tener claro cómo es que se ha dado que hay, la otra parte también tiene un reconocimiento médico legal, entonces yo no puedo bajo la revictimización dejar de esclarecer ciertos hechos que para mí serían contundentes porque por ahí podría haber unas agresiones mutuas, yo tengo que tener clara que si en realidad lo que quiso es repeler la agresión que es lo que está prohibido, pero, que es lo que está permitido, pero no la reacción a un hecho de violencia, eso no está permitido en mi espacio de protección, doctora, yo le tiré una cachetada a mi esposo, ah, pero ¿por qué le tiré una cachetada? ¿por qué él me insultó? ¿por qué él me dijo que yo era una holgazana? Entonces yo le tiré una cachetada, pero ¿quién denunció? Ella porque él me dijo el gazana, pero luego ella no contó lo de la cachetada, cuando lo interrumpí, cuando la otra parte va a audiencia, me cuenta el contexto, por eso es importante escuchar a la otra parte, la otra parte me dice, sí, doctora, yo le digo el gazana porque todo el día está echada en la cama, lo que fuese, o el contexto que él quiera decirle, que tampoco está justificado el insulto, pero la reacción de ella de tirarle agua caliente en la cara con la taza, hazlo tú pues entonces si le tiro la taza o le rompo la taza en la cara, eso no es violencia. Pero ojo, la denuncia solo era de ella porque él le había dicho ese adjetivo, ¿y qué es lo que quería realmente esa supuesta víctima? Era que no se le adelanté él llevando la quemadura del agua caliente que le tiró con la taza. Y yo me voy a hacer ojos cerrados a la quemadura y al certificado médico que esté en el expediente que dice que él tiene tres días de incapacidad por quemadura por agua caliente en la cara y yo me voy a quedar la prohibición de la mujer que se le insulte incluso con palabras como holgazán. Eso no sería una buena resolución en ese caso. Yo tengo que identificar todo el contexto y por eso si es que había un riesgo leve como en el caso de ese adjetivo que ella dice se le dijo escuchar a la otra. Incluso si yo reviso el expediente y veo un RML ahí de él entonces mucho más. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a hacer un entretiempo aquí para que están levantando la mano si es que desean hacer buena precisión no hay problema. Víctor Vizcarra te apoyo si deseas reader o como gustes. La pregunta por Aure esta vez si vamos a evitar porque tenemos clase ocho y media doctora. Ahí llegué. Entonces evitamos la pregunta. Entonces estimado ¿podrías en todo caso hacerlo? ¿No hacemos preguntas tampoco al final? En el chat nada más doctora. Todo en el chat correcto Rito todo en el chat. Gracias. Sí porque ya estamos 200 doctores estamos con el tiempo pero estimado hazme la pregunta y ahora yo hago el pausa acá y lo chequeamos. A ver más voy a leer un poco más de preguntas porque estamos hijos entre el tiempo ya son 7 y 40. A ver doctora si la mamá tiene medidas de protección hacia ella correcto la madre hacia ella pero no a sus dos hijas correcto el hecho de violencia no fue en presencia de las hijas muy bien ¿puede el padre ver a sus hijas? Claro que sí a pesar de que en este momento también tienen un proceso de tenencia los procesos de tenencia hasta que no estén resueltos incluso la tenencia ojo no significa que no puedas ver a tus hijos no hay ningún impedimento señores las medidas de protección no tienen por qué limitar a estas terceras personas que serían los hijos como víctimas indirectas correcto víctimas directas serían si por ejemplo los insultos no solamente son para la madre sino también son para el hijo o si no le insulta a la madre pero en presencia de los hijos o golpea a la madre le agarra a golpes en el suelo o la madre al padre pero en delante de sus hijos ah correcto ya no es indirecta es directa está viendo ese tipo de agresiones muy bien y que haya procesos de tenencia o no no hay nada que ver aquí de limitaciones doctora pero hay una cautelar ya muy bien la cautelar te dirá que tú tienes la tenencia pero no te dice que la otra persona está prohibida de ver a sus hijos señores la tenencia no exige prohibición de ver al niño recuerda que la tenencia como tal está mal entendida ahora esa tenencia la que busca es el aseguramiento de que ese niño tenga el contacto con ambos progenitores muy bien doctora pero hay posgrados que solo citan a la agraviada para evitar la reutilización te expliqué Cristina que la re-victimización no puede ser mal entendida ¿correcto? la re-victimización en realidad es no recordar y que me digas exactamente cómo fue el acto cómo fue la penetración cómo fue ese golpe que te cogió con el martillo recuerda exactamente cogió el martillo te tiró en la cabeza y luego te piso así eso no quiero exactamente la fotografía de que vuelvas a vivir ese momento tan horrible no quiero que me esclarezcas algunas cosas doctora y en la audiencia de medidas de protección en violencia sexual ¿podría citar a la víctima? no señores en violencia sexual para la medida de protección así usted diga doctora es totalmente injusto es mejor que eso lo analice en ámbito de sanción yo ahí dicto mi vida para evitar la re-victimización ahí sí porque es un hecho de violencia sexual ¿correcto? ahí sí sería re-victimización muy bien Víctor Edu algunos jueces en su resolución colocan prohibición claro salvo temas de sus hijos está correcto doctora ¿cuáles son los supuestos de culminación de las medidas de protección? muy bien vamos ahora a ver cuando dejo sin efecto la medida de protección para yo dejar sin efecto la medida de protección tengo que hacer una audiencia así se llama audiencia para dejar sin efecto la medida de protección doctora ¿qué debo poner en audiencia? ¿qué debo presentar en audiencia? muy bien ¿debo presentar en audiencia? si tú eres abogado del tu patrocinado es el que tiene la medida en contra y tú quieres librarle de polvo y paja ya de esa medida vas a anexar los siguientes recuerda importante uno si es que todavía tu caso a nivel penal no está archivado ni tampoco tienes una sentencia que está absuelta o que estás absuelto entonces tú puedes anexar otros documentos sí no necesariamente tienes que esperar a que se acabe pero en el caso que tú ya doctora mire en el ámbito de sanción soy inocente sentencia inocente y a nivel fiscal antes de que no pasó nada no pasó fiscalía porque se archivó el proceso a nivel fiscal correcto o tu resolución de archivo o tu resolución de inocencia o incluso sin tener ninguno de los dos te vas al juzgado y le dices señora juez aquí está el archivo fiscal o sea ya no necesito miren con mi libreta de doble ah polis que lindo voy y pido el archivo o ya tengo el archivo del proceso penal de la disposición fiscal el caso te archiva otra correcto ¿es suficiente solo eso? no usted tiene que anexar a ello porque no va a ser inmediato no me va a obligar a mí el juez penal y el fiscal usted tiene que anexarme que es un patrocinado cumplió con ir a la terapia no te olvides de eso porque si no me anexas eso va a ser bien difícil que yo te deje sin efecto la medida doctora mi patrocinado adicional que es inocente se ha demostrado ya en el juzgado está inocente recontra inocente o a nivel fiscal se ha archivado el caso doctora adicional a eso mi patrocinado va a ir a la terapia ya está en su tercera terapia doctora está con éxito su terapia correcto con esos tres para mí señores es más que suficiente sitio igual audiencia y si la víctima veo que su declaración incluso dice bueno después del hecho de violencia ya no se ha vuelto a suscitar más yo incluso reviso el sistema y veo que no ha habido más denuncias ya el tema está medio superado correcto dejo sin efecto la única forma de dejar sin efecto la medida de protección es con una resolución del juez que emitió la medida solo ella la que emitió la medida lo puede dejar sin efecto no hay otra forma señores doctora pero el juez penal puede dejarlo sin efecto el fiscal lo puede dejar sin efecto no lo puede dejar tiene que igual pedírmelo así que yo ahí domino el tema y solicito además de eso que cumplan con la terapia si me cumplan con la terapia casi casi está 100 que les voy a dar o les voy a dejar sin efecto correcto doctora entonces imagínese en fiscalía recién han citado para que haga una declaración de aquí al otro año voy a esperar un año para que pueda variarse al menos la medida porque me han dictado medidas muy fuertes doctora no con el principio de o el criterio de recuerda variabilidad tú puedes pedirlo en cualquier momento pero quiero que se deje sin efecto todo doctor ah no pues no te pases no todo pero así te podré variar algunas que estaban muy fuertes como por ejemplo prohibición de comunicación o la prohibición de acercamiento tal vez esa te la puedo liberar porque ya varió la situación tú eres un buen ciudadano no ha habido un hecho de violencia la víctima se siente más tranquila entonces puedo variarla y quitarte algunas correcto te puedo quitar algunas sin necesidad de que tu proceso haya estado archivado o que tu proceso penal ya sea tenga una sentencia solitoria o que tu carpeta fiscal esté archiva correcto muy bien entonces el juez ya va a dictar su nivel de riesgo señores ¿qué tipo de riesgos hay? severo riesgo moderado y riesgo leve correcto ¿y cómo llego yo a saber si hay leve moderado o severo? ¿cómo puedo saber? vas a utilizar dos ejes el eje de vulnerabilidad y el eje de peligrosidad dos ejes que el juez va a analizar si el juez no justificó esos dos ejes esa sentencia está más que nula así que muy bien doctora en vulnerabilidad ¿qué debo analizar? muy bien doctora la diferencia de edades justamente recién tuve un caso de una víctima de violencia de 16 años con un hombre que tenía 40 años tenía una relación de pareja y él decía que ya incluso iba por su segundo ella estaba embarazada ya de su segundo hijo incluso ya mantenía relaciones sexuales con ella desde los 14 años él incluso la había llevado a un procedimiento porque ella estaba asustada que por qué no tenía que no quedaba embarazada imagínense todo ese sometimiento que yo mis oídos sangraban cuando escuchaba esa historia pero claro que puse en uno de los componentes de vulnerabilidad de la víctima la diferencia de edades doctora usted está en contra de las relaciones que el amor no tiene edad no sino que dentro del contexto de violencia señores si tomo en análisis la diferencia de edad una adolescente de 16 años con un embarazo con una persona de 40 años existe o no ahí o me puede generar un indicio razonable porque doctora no la adolescente lo tiene dominado es ella la que doctora incluso llega a veces la mamá del de 40 años queriendo apoyar con testimonio en la audiencia y diciendo doctora mi hijito lo ha sorprendido esta mujer de 16 años señora todo lo que tú quieras pero ella está protegida por ser adolescente dentro de la convención del niño porque el niño no hace diferenciación de niño o adolescente es niño menor de 18 años es niño protegido y vulnerable correcto y si tiene una relación con una persona de 40 años esa diferencia de edades será tomada en cuenta por vulnerabilidad entonces la vulnerabilidad por diferencia de edades imagínate que esta niña o esta adolescente tenga adicional una discapacidad correcto o que sea una mujer con una discapacidad tuvo un caso también de una persona con discapacidad en silla de ruedas que era incluso abusada económicamente por esta persona que inició una relación y le empezó a hacer que saque préstamos su nombre y le empezó a hacer una situación de un sometimiento muy fuerte al tema de violencia psicológica al tema de violencia paternal todo eso fue visibilizado en audiencia entonces era mucho más vulnerable porque tenía una discapacidad doctora ¿qué pasa si la víctima está en situación de pobreza pobreza extrema no tiene celular no tiene un entorno familiar seguro de apoyo ella vivía en la selva y la trajeron a la costa por un trabajo que estaba ejerciendo su pareja sin embargo su pareja la ha abandonado y la ha dejado sola acá no tiene ni cómo conectarse con su familia tiene cuatro hijos con él etc situación de vulnerabilidad claro que sí doctora es una migrante irregular de Venezuela que está aquí sin papeles y su pareja la condición incluso la quiere iniciar una explotación sexual vulnerabilidad doctora es un adultito mayor es un señor que tiene 68 años que tiene un hijo y este hijo le está metiendo personas a consumir drogas dentro de su casa trae mujeres a ejercer prostitución dentro de su casa hace mucha bulla no los deja vivir quiere que salgan esos adultos mayores y que lo dejen ser libre y este ya es un adulto entonces ¿hay violencia o no este adulto mayor? claro que sí vulnerabilidad ¿puede haber el contexto social el contexto económico? claro que sí doctora ¿y cómo analizo para ver si hay peligrosidad en el denunciado? trabaja en la policía y todos dirán ay ¿cómo que? trabaja en la policía y es peligroso sí señor destinosamente si eres efectivo policial cuida más tu honra tu imagen tu dignidad porque si usas o portas arma de fuego para mi sistema eres peligroso doctora felizmente yo no soy policía pero sí soy serenazgo igual si yo no soy policía pero protejo o soy seguridad privada igual doctora yo no soy ninguno ni el otro pero tengo licencia para portar armas y todos los días gramo con mi arma bajo mi almohada también resulta ser peligroso doctora pero usted está diciendo que no tengamos estereotipos y me juzga por tener un arma bueno señor resulta un elemento el portar armas respecto de una conducta mucho más peligrosa que otra ay doctora yo conozco gente que sin arma es mucho más peligrosa bueno eso es dentro de mi contexto de protección doctora este señor ha tenido este problema con esta víctima pero ha tenido con otras víctimas pero solo con ella es la primera vez ah bueno con ella es la primera vez pero él ya me viene como estado yo que estoy atenta ya tiene otras denuncias con otras parejas incluso de hechos similares o de mayor gravedad ah señor es peligroso entonces yo de por sí le creo más a la víctima porque está denunciando a alguien que ya está peligroso ay doctora usted está que me juzga por tener antecedentes y solo por denuncias cualquiera me puede denunciar yo no tengo ninguna sentencia condenatoria necesito sentencia condenatoria o necesito registro de denuncias en el ámbito de protección solo con el registro de denuncias ya puede ser considerado peligroso así que a cuidarse también del registro de denuncias es mejor dejar de involucrarse con situaciones que vemos muy problemáticas o relaciones muy conflictivas muy bien entonces los antecedentes policiales vale doctora no solamente los penales y judiciales claro solo con los policiales ya puedes estar dentro de mi eje de peligrosidad entonces en mi balanza tengo peligrosidad y tengo vulnerabilidad si incrementa la peligrosidad del denunciado o denunciada incrementará la vulnerabilidad sí es directamente proporcional la peligrosidad hacia la vulnerabilidad muy bien entonces eso nos va a dar un resultado sencillo si es que están súper elevados los dos entraré a un riesgo severo ahí está acá un rojito ¿por qué? porque la vulnerabilidad es muy alta y la peligrosidad doctora es bastante alta doctora un ejemplo de riesgo severo correcto la mujer es una mujer con discapacidad tiene cinco hijos dependencia económica dentro de un rol subordinada y el denunciado tiene ya denuncias previas de violencia incúmplice y antecedentes es de la banda de los pulpos entonces riesgo severo incluso había amenaza de muerte antes qué sé yo riesgo moderado doctora acaso el riesgo moderado solamente va para la violencia psicológica o también puede haber física en riesgo moderado puede haber física o psicológica recuerden que los riesgos no están de acuerdo a los tipos de violencia cualquiera de los tipos de violencia me puede dar un riesgo moderado un riesgo severo no es excluyente ¿correcto? en el riesgo moderado existe una baja probabilidad de que vuelva a suceder el hecho pero existe todavía en el riesgo leve existe algo que tú puedes anticipar o incluso tú lo puedes dominar doctora él es mi pareja pero no tengo hijos con él no tengo ninguna obligación a seguir con él pero sí me insultaba era muy celoso por eso yo quise dejar la relación pero dentro de esos celos una vez me cogió el celular lo rompió y por eso yo vengo a denunciar porque me ha forcejeado y esto estoy en un nivel de riesgo leve ¿por qué? no porque fue por un celular sino porque la víctima por ejemplo es una mujer que no está en situación de pobreza es una mujer que puede decidir y salir de ese ciclo que tiene un entorno de apoyo tiene padre tiene hijos incluso tiene un trabajo entonces no está dentro de un sometimiento y la persona que ha ejercido esa violencia es un ciudadano común y corriente que no usa armas no tiene antecedentes es la primera vez que registra un hecho de violencia entonces es un riesgo leve ¿acaso porque estoy en un riesgo leve significa que no voy a emitir medida? tengo que emitir medida en cualquiera de los tres riesgos doctor entonces todas las denuncias van a concluir con una medida ¿sí o no? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? todas las medidas van a todas las denuncias de violencia familiar concluyen con medida? solo tengo tres opciones si es leve moderado o severo o hay opción de no emitir medida o no tengo opción claro que sí yo puedo no emitir medida mi decisión puede ser no emitir medida doctora ¿cuándo no emite medida? no emito medida cuando no hay contexto de violencia en ese caso Jimena en concreto recuerda el artículo 7 de la 30.364 texto único ordenado nos habla del ámbito de protección el ámbito de protección protege ¿a qué? en el A a la mujer durante todo su ciclo de vida niña adolescente adulta adulta mayor B integrante del grupo familiar relación de familiaridad siempre y cuando no existan relaciones de trabajo y que puedan vivir dentro del mismo espacio muy bien ahora para eso integrante del grupo familiar ¿necesito un contexto de violencia familiar para emitir una medida? claro que sí y te pongo un ejemplo ¿qué pasa? si ahora se da mucho tráfico de terrenos un terreno todo al costado otro terreno al costado doctora quiero una prohibición de acercamiento de 800 metros imagínate son viven están los terrenos contiguos quiero una prohibición de acercamiento porque esta señora viene y me es mi hermana y viene y me toca me pasa por mi terreno y pasa con hachas con machetes cultiva está perturbando incluso cuando salgo y la voto me dice insultos ¿habrá un contexto de violencia familiar bajo un sometimiento como tal? ya identifique que ninguna de las dos las dos tienen la misma edad las dos tienen los recursos correspondientes no hay sometimientos a la vista porque diferente fuese que una de la hermana tuviese una discapacidad fuese una persona que tiene una discapacidad visual o que tiene incluso puede tener una enfermedad puede ser no sé alguna situación que la vuelve un estado de vulnerabilidad no identifico ninguna vulnerabilidad entre las dos sino que se están peleando por sus terrenos y quieren utilizar el sistema de protección para poder pedir una orden de alejamiento para que yo incluso con mi orden de alejamiento decida la distancia y la delimitación de los terrenos ¿puedo hacer eso? doctora los ex suegros ex cuñados ex 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 podrán ser grupo familiar Amir va a depender mucho de una terminología adicional ¿qué pasa Amir que es tu ex suegro sin embargo sigues viviendo en la casa de tu ex suegro y no te puedes ir porque el recurso económico que tienes no te alcanza eres madre no puedes moverte es tu ex suegro porque el papá te dejó pero tú estás ahí y el suegro todos los días te dice que te largas y que te vayas y que esto y lárgate con tus hijos y que no sé qué ¿puede haber violencia ahí o no? sí es una mujer vulnerable tiene dependencia sus hijos la violencia incluso está haciendo delante de sus hijos todos los días le dice que se vaya sin embargo ya no puede irse a ningún otro lado porque no tiene un lugar donde vivir porque el papá lo abandonó que es el hijo de este señor que la está votando todos los días entonces claro que sí claro que sí entonces muy bien señores acá hay que identificar el caso ¿correcto? y me identifica usted el contexto de violencia si usted me identifica un contexto de violencia por eso usted un día me preguntaron doctora ¿qué pasa si mi vecina me insulta y me agrede porque yo cada vez que sus patitos pasan a mí o sus perritos a veces pasan sus perros pasan a mi terreno yo les echo caliente algo terrible cuando hay maltrato animal yo también me infurezco terriblemente sé que ahí debo guardar la imparcialidad absoluta pero cuando ponen temas de maltrato animal yo sí ya me desconozco entonces ¿podrá ejercer violencia a través de tus animales? ¿podrá ejercerse violencia? claro que sí ¿recuerdas ese caso de esta perrita que la apuñalaron? apuñalo a la perrita no fue el ex enamorado como una forma de hacerle sufrimiento a ella entonces más allá Cecilia del maltrato animal es que yo hubiera podido incluso detener en flagrancia a este señor si es que viese ese apuñalamiento ¿por qué? no por el tema del perro sino adicional que obviamente yo amo a los animales pero lo hubiera podido configurar bien y decir ey él está utilizando a esta mascota para generarle un dolor en la víctima y generar una violencia psicológica incluso o no ¿por qué no lo podría haber detenido en flagrancia por eso? creo que ha podido detener y hubiera incluso la víctima la víctima indirecta en este caso yo que yo me considero incluso una víctima directa porque utilizaron al animal para hacerme generar este sufrimiento en mí como la violencia vicaria por ejemplo como dice Samuel a través de este elemento u otro puedo usar los hijos puedo usar al perro puedo usar lo que fuese entonces claro que podría haber hecho ahí le faltó un poco al centro de emergencia de mujer darle el acompañamiento a la dueña de la mascota que sería en realidad la mujer que era víctima de violencia psicológica por un hombre que estaba ejerciendo esa violencia incluso con este caso con la mascota para demostrar su violencia entonces miren todo eso si uscrito un análisis mucho más profundo podría sacarle el jugo verdadero pero como a veces no se hace nos quedamos en el tema de maltrato animal y ahí pues no hay opción a más ¿no? correcto me da la cabeza a ver ¿qué dice? Gerli buenas noches doctora para figurar un registro de agresores que es el RUBA debe existir una sentencia condenatoria muy bien claro yo solamente Gerli puedo insertar en el registro de agresores como tal cuando hay sentencia de por medio así que Tania Bocanegra no puede insertar ese registro porque es solamente cuando acá dice doctora si ya pasaron tres años y se archivó en lo penal claro Dana sin penal se archivó pasaron tres cuatro cinco seis diez años veinte años no va a caducar tu medida tienes que ponerme en conocimiento como juzgado de protección si tú no me pones en conocimiento eso y yo no cito una audiencia y veo que el patrocinado así ha sido inocente ha ido a terapia yo te puedo dejar sin efecto pero así pueden pasar tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez igual yo no lo voy a dejar sin efecto si es que no se me solicita y yo no hago previa audiencia ¿correcto? ¿entendido Dana? muy bien claro Erwin me dice doctor una cosa es violencia y otra cosa es un conflicto claro conflictos Erwin hay todos los días conflictos patrimoniales hay conflictos civiles hay conflictos laborales por ejemplo claro que sí pero no todos esos conflictos están dentro de un contexto de violencia de género o de violencia contra la mujer integrante del grupo familia bien atentos con eso porque el artículo cinco y el ocho creo que determina lo que es la violencia de género como está muy bien doctora y entre hermanos ¿cómo hacemos? si no permitas el uso disfruto de un bien ¿qué podemos hacer? claro que sí Eber eso tienes que ir a la vía civil no lo vas a solucionar en el ámbito de protección doctora ¿pero qué pasa si uno de ellos de uno de los hermanos tiene una discapacidad o tiene es un síndrome de Down y quieren decirle que este síndrome de Down que está al cuidado de otra persona tal vez un tío que es un adulto mayor se vayan y yo todo el tiempo ando disparando al aire o ando soltando perros o ando tirando basura para que él se canse y se vaya ¿podría yo llevarlo por el espacio de protección? ahí no es un solo caso civil aquí hay una víctima por un nivel de vulnerabilidad que es una persona que tiene una discapacidad o que es una persona que en este caso por ejemplo tiene este síndrome tiene algo adicional entonces como tiene vulnerabilidad y tú identificaste vulnerabilidad tú le dirás señora juez si bien es cierto esto es un problema de litigio civil del tema de limitación de linderos sin embargo no se puede justificar la violencia que se está ejerciendo en mi patrocinado quien es una persona vulnerable doctora esta persona tiene una una condición de discapacidad tal como dice su carner del conadis y está siendo amenazado y acá está el video como él dispara al aire con el ánimo de atormentarlo y que él se vaya y tiene condición económica de pobreza no puede ir a ningún otro lado etc 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 correcto puede insertarlo pese a que hay en contexto civil doctora la medida contra la destinación provisional de alimentos se da junto con la medida de protección ¿se podrá solicitar litigar? no, 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 no Dana la liquidación solo se da dentro de un juzgado de paz letrado con una sentencia que determinó el monto de la pensión alimenticia no te me vayas a confundir con la anticipada que se da como cautelar en un proceso de violencia cuando la cautelar en el proceso de violencia que es la anticipada no se cumple yo no pido liquidación ¿qué pido? si no me cumplen la anticipada en la medida de protección o cautelar en un proceso de violencia ¿qué pido? ¿pido liquidación? no pido que se ejecute el apercibimiento de desobediencia de la autoridad y ahí mismo me paga porque si no se va a la cana claro que sí me conviene más que pedir liquidación en un juzgado de paz letrado que ejecute el apercibimiento doctora no me quiso dar la anticipada ejecute la anticipada desobediencia de la autoridad yo sabré pedir con un buen abogado penalista que incluso pedir la prisión preventiva por el cuantum de pena y adentro señores mucho más rápido muy bien muy bien estamos con 8 y 7 corriendo 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 señores una vez que identifiqué mi tipo de riesgo ya sabemos si es riesgo leve es moderado o severo ahora que hago doctora ya tengo el nivel de riesgo muy bien me voy a los criterios y con esto ya vamos a finalizar la clase para que vea usted tiempo para que se relaje para la siguiente clase muy bien criterios para la emisión de las medidas de protección es decir doctora no solamente porque ya ejecuté ya identifiqué el eje tengo ahora que establecer un criterio claro que sí porque imagínate tu riesgo es leve y tu medida de protección del retiro del agresor del hogar será idóneo será congruente será razonable es razonable que en un riesgo leve yo diga una medida de retiro del agresor o del denunciado es congruente es razonable es proporcional que dice la ley doctora claro que me dice doctora totalmente incongruente es más dele una miradita rápida a la 31.715 donde nos dice que solamente podrá solicitar un retiro del hogar del denunciado en un riesgo severo acreditado o en un riesgo moderado acreditado a ver doctora no le creo vamos a leer el artículo muy bien vamos a leerlo repito repito porque volamos aquí en Udiápolis última clase que es un repaso absoluto que hemos hecho hoy con River muy bien ahí estábamos no le creo que para el retiro en el retiro leve no podría yo dictar retiro en el riesgo leve no puedo dictar retiro ahí está señora anote bien hágale captura ahí está su artículo 22 y si no más sencillo acceda al material inscribiéndose ahí ya le ha dejado los links correspondientes inscríbase en el diplomado verá que ese material usted me lo va a agradecer está clarito así como el ABC así como sacan su ABC voy a sacar el ABC de las medidas de protección ahí está tenemos nombre reader para futuro material muy bien mi caso Diápolis siempre apoyándome en mis locuras muy bien retiro del agresor señores cuando lo podemos dar en qué tipo de riesgo hemos identificado un riesgo severo pero no cualquier riesgo un riesgo severo acreditado también cuando ha habido reincidencia no vamos a cuestionar mucho hoy la reincidencia pero ya sabe usted que en el ámbito penal reincidente a partir de algunos acuerdos plenarios ojo porque por ahí ya me han dicho algunos abogados mis amigos abogados penalistas Danita está en evaluación si la reincidencia es que ingrese al centro o el establecimiento penitenciario no eso lo dice un acuerdo plenario pero ya salieron unos nueve unos nuevecitos en los que dicen no necesariamente así que nos vamos a quedar con la palabra reincidencia en el ánimo de que volvió a cometer otro hecho de violencia que no es lo más adecuado pero lo vamos a interpretar así por esta vez la violencia física también y recuerda que por amenaza de muerte que es violencia psicológica pero entramos dentro de un riesgo severo acreditado y la amenaza acreditada muy bien pregunta yo puedo retirar del bien si el bien no es de titular no es el titular el denunciado le puedo decir por ejemplo es la casa del papá del denunciado y le puedo decir que salga el hijo que es el hijo del dueño de la casa que trajo a vivir a la novia a la pareja a vivir con él le puedo decir patitas para la calle al papá le va a dar el somenaje va a decir ¿cómo lo vas a sacar a mi hijo? que se vaya a ella con sus hijos mi hijito se queda claro aquí no se evalúa la titularidad del bien aquí lo que se hace es ejecutarse la medida de protección independientemente de quien es la titularidad muy bien Eduardo correcto pregunta ahora sí doctora pero si a mí me contrata el papá justamente el dueño de la casa y me dice que quiere vender la casa ¿le tendrá alguna prohibición para que la venda? ¿qué dicen ustedes? en la medida de protección dice ¿no la vendas? ¿puede una medida de protección limitar un derecho civil en el ejercicio de un atributo de la propiedad porque es un ejercicio de la propiedad o no? claro que no no me puede prohibir vender una propiedad claro que no la puede vender pero esa sería su opción ¿no? o alquilarla tal vez pero con un contrato válido pues ¿no? que tribute señor mínimamente pero la idea es que la inmediatez del retiro es porque esa persona es la que debe salir para que no vuelva a generar cualquier tipo de agresión en contra de la vida muy bien no lo limitan claro Claudia no hay limitación alguna al ejercicio de los tributos de la propiedad puede venderlo porque es propietario pues claro no existe una limitación muy bien muy bien ustedes están super habilidosos vamos a otros criterios ¿correcto? no solamente tenemos el criterio de proporcionalidad el criterio de integralidad también hay un criterio por aquí vamos a ver a qué se trata muy bien doctora ¿qué otros criterios usted puede tomar en cuenta? miren cuando algunos me decían doctora en el tema de los hijos ¿yo podría dictar una medida integral? claro que sí si yo por ejemplo en el expediente voy revisando incluso en audiencia escucho por ahí que ambos coinciden en que la violencia lo maltrato físico el maltrato psicológico fue en presencia de niños o en presencia de adultos mayores que viven en la casa mira qué pasa si el abuelito vive ahí no tiene dónde vivir incluso en la casa del abuelito están que se pelean y se pelean porque en el país no hay vivienda para cada familia aquí lo que más se agudiza es que no hay familias por el número de viviendas no es así dentro de una vivienda puede haber más de una familia o incluso pueden estar estas familias extendidas incluso viviendo de manera junta o conjunta muy bien entonces tengo que analizar la medida integral cuando yo tomo conocimiento que es un contexto que involucra más partes como involucra más partes entonces tengo que identificar quiénes son los vulnerables los niños que escuchan los gritos los niños que escuchan los golpes los niños que ya no pueden más con tanta denuncia del papá con tal mamá de la mamá con tal papá y aparte ya tienen denuncia de tenencia ya tienen demanda de alimentos ya tienen demanda y demanda y demanda y este niño no crece en un desarrollo no tiene un desarrollo dentro de un espacio libre de violencia que ya está cansado ¿podría ser víctima del comportamiento de sus padres? claro que sí y yo al analizar de manera integral integral íntegro no solamente me voy a quedar en el contexto de violencia que se puso en el expediente puedo ir mucho más allá puedo insertar niños puedo insertar adultos puedo insertar otros hijos puedo ampliar ¿correcto? integral ahora ¿qué pasa si en este contexto de violencia no me ha pedido una asignación anticipada no me ha pedido una asignación de emergencia no me ha pedido una cautelar salud gracias no me ha pedido una medida cautelar adicional pero yo como he escuchado su caso y eso es importante en este diálogo que se genera en audiencia de escuchar a la víctima y también escuchar a la parte denunciada porque yo miren como política yo lo que hago muchas gracias Carmencita Bella yo lo que hago es preguntarle de manera inmediata al denunciado ¿ex pareja? sí está cumpliendo con los alimentos y hay muchos abogados que me han cuestionado doctor esta audiencia es de medidas de protección ¿usted por qué pregunta por el cumplimiento de mi patrocinado de los alimentos? ¿me puede cuestionar el abogado por qué yo le pregunto al denunciado si cumple con los alimentos o no? ¿cuál sería su justificación? el abogado si es un abogado estrictamente civilista o penalista dirá pero doctor eso no está en el expediente usted no tiene por qué preguntar si cumple con los alimentos ¿y yo qué le respondo? yo le respondo señores tenemos un criterio que se llama integral y dentro de la protección integral yo no solamente voy a dictar medidas de protección que usted me pida o que la otra parte me pida yo puedo a partir del interés operador del niño muy bien a partir del abordaje integral puedo analizar si es que existe una violencia económico patrimonial es decir mira yo me separé te dejé y te abandoné y encima no te paso para los alimentos y recién vengo en audiencia a decir que yo no me acerco porque como me denunció entonces prefiero no acercarme y los alimentos o sea tú te fuiste bien bacán y estás bien bacán tú o sea te vas y no me pasas alimentos entonces ¿cómo comen tus cinco hijos? ¿cómo pago la casa alquilada que tienes o el cuarto alquilado que tenías con ella y ahora ya te fuiste y te fuiste gritándola y te fuiste insultándola ella te denunció y te dijiste me denunciaste ahora sí te olvidas de mí ya y no tengo que analizarlo primero hoy hay hijos menores de edad señor ¿está cumpliendo con los alimentos? ¿estoy prohibida? no debería Israel cuestionarme pero abogados lo cuestionan y no se dice menor se dice niño niña adolescente recuerda que la categoría menor es infraderechos nosotros somos al contrario relativizamos los derechos los sobreprotegimos muy bien y me dice ahora Araceli doctor ¿y qué pasa con aquellos que ay Dios mío espérate un ratito un ratito no me corten listo muy bien entonces señores dentro del abordaje integral yo tengo que editar medidas cautelares puedo editar asignación económica de emergencia asignación anticipada de alimentos recuerda que por la anticipada yo no puedo pedir liquidación a toda esa confundir señores ¿cuál es la diferencia y con esto ya me voy a ir despidiendo ¿cuál es la diferencia entre la asignación anticipada de alimentos y la asignación económica de emergencia? muy bien pregunta importante para mi público ¿cuál creen que es la diferencia? ¿en qué casos doy una? ¿en qué casos doy una? facilito no se me vaya a confundir doctora otra preguntita ¿y el monto que usted determina como asignación anticipada de alimentos y de ahí usted remite los actuados al jugo de paletrado el jugo de paletrado tendrá que respetar ese monto o el jugo de paletrado puede dar una asignación anticipada mayor ¿qué dicen? el paletrado tendría que mantener por ejemplo yo di 450 soles digamos porque el denunciado estaba en nada o di 500 soles de anticipada anticipada no estoy diciendo que doy de definitiva por cada hijo y paso los actuados al juez de paletrado el juez de paletrado en anticipada ¿la mantendrá o puede variar la anticipada el monto el monto el monto puede variarlo o él va a tener que como yo soy juez de violencia entonces él me hará caso a mí ¿quién es el que debe identificar realmente las necesidades del alimentista y las condiciones económicas del denunciado? el juez de paz letrado de alimentos no yo pero yo de una manera dentro de esta integralidad dicto la medida para apoyarla de alguna manera en ese momento y protegerla integralmente a la víctima pero no significa que yo he hecho una audiencia de alimentos quien hará la audiencia es el juez de paz letrado él determinará el monto final él dirá cuánto realmente debe luego de su análisis de su audiencia incluso en sentencia dirá cuánto es lo que le corresponde por pensión de alimentos ¿correcto? muy bien entonces ¿cuál es la diferencia? señores imaginemos usted en este momento ha sido abandonada por su pareja o abandonado por su pareja por el cual de todos los casos en su mayoría mujeres creo que sí y puede pedir una emergencia cuando no necesariamente sea alimentos puede ser una emergencia y no tiene usted hijos es una conviviente no ha habido ningún derecho usted no ha iniciado un proceso de reconocimiento de convivencia pero no tiene porque ha sido sometida sin entorno familiar está en una situación de vulnerabilidad fuerte yo incluso tuve una víctima de violencia que le habían amputado tres dedos del pie no podía trabajar recientemente porque tenía una diabetes muy alta y su pareja se fue a Chile lo dejó a esta persona porque le dijo estoy embarazada y él dijo chao chao adiós y la dejó con tres dedos amputados y adiós ¿qué hacía en ese caso? ¿le podía dar anticipado alimentos? no estaban casados ¿qué tipo de alimento? a la conviviente doctora pero la ley y la constitución dice que los mismos derechos ya pues señores pero todavía no había un reconocimiento yo también que sea flexible al máximo pero no me pidas tanto entonces mínimamente yo sí acudía ahí con una asignación de emergencia porque la urgencia de ella que ella le iban a votar del cuarto era una situación era una víctima vulnerable una víctima de violencia dentro del expediente si habían visto incluso los vecinos la habían apoyado en ese día tal vez había hasta una flagrancia entonces hubieron varios componentes en los que yo pude evitar una medida asignación económica de emergencia que es un solo monto y no es como una pensión que se da todo el tiempo sino es un solo monto para cubrir una necesidad de una urgencia como por ejemplo el de vivienda puede ser también el de alimentación pero algo preciso para esta víctima pero la anticipada de alimentos es más fácil cuando me dice doctora tengo hijos y el derecho alimentario solo se prueba con que existe un entroncamiento es el padre de mis hijos están reconocidos aquí está el DNI de ambos entonces le voy a dar una anticipada que igual cuando tú lo demandes a jugador de paletrado te van a dar una anticipada sino que señor ¿sabe cuánto tiempo se van a demorar en el paletrado si es que no están con la carga cero sino que están con un montón de carga te fijan la audiencia de aquí para el otro año o no a veces paz hay jugadores que están saturados el juego de violencia te ayuda un poco y te saca una anticipada ¿correcto? ahora sí señores yo sé que tienen preguntas pero estamos con el tiempo pero dice doctora tengo una duda respecto como un juez de paz y un juez unipersonal creo que está poniendo porque ¿puede variar una resolución de un juez superior? no entiendo muy bien no puede variar ahora Leidy nos dice doctora en situación de emergencia de gestación claro que sí Leidy ¿recuerdas que te puse el caso la vez pasada? una mujer que está embarazada con tres meses de gestación y ha sido igual abandonada por su pareja yo puedo dictar no una anticipada sino una de emergencia ¿correcto? incluso yo le vi recordar una víctima hasta para el parto porque no tenía condiciones económicas para el parto doctora ¿pero qué pasa si ese hijo no es de él él lo dejó justamente porque él cree que le ha sido infiel ya pues yo en el ámbito de protección ¿en qué me rijo? proteger a la víctima si luego él dice que ese hijo no es de él que haga el proceso que corresponde será la afiliación saldrá que no es hijo y le pedirá la devolución del dinero hasta con sus intereses ¿correcto? muy bien doctora suspensión al pago de alimentos como medida cautelar en mi ámbito de violencia sería bastante extremo pero tendría que analizar un caso en concreto ¿correcto? a veces se ha podido dar por ejemplo pensión de alimentos cuando son mayores de edad mayores tengan una situación terrible y hay una situación imaginemos que el adulto mayor está ya entre la vida y la muerte y todavía tiene que seguir pagando pensión de alimentos yo recomendaría que esto sea en el mismo juego de alimentos que se haga notar la vulnerabilidad y la tutela diferenciada por ser incluso una víctima de violencia yo le pongo un conocimiento al pago de trado y podría evaluarse esa suspensión muy bien así que a ver doctora un par que dice no se distorsiona que el juez de paz letrado varíe la resolución del juez de familia no, no, no no me va a distorsionar estimado José lo que pasa es que yo doy como medida cautelar y la medida cautelar recuerda que tiene que ser ordinarizado ante el juez especializado no significa que sea de otra instancia sino un juez capacitado para ir en alimentos el juez de paz letrado doctora todas las cautelares como por ejemplo se fue se fue se fue la pregunta como la que dio alimentos se ofician eso como política yo todas mis cautelares de asignación anticipada todas las remito al juez de paz letrado para que él sepa que yo ya dicté porque a veces pasa que van a juicio de alimentos y se hacen los sordos ciegos no dicen nada del proceso de violencia entonces yo le pongo en conocimiento antes incluso que inicie el proceso de alimentos ellos ya saben que hay una cautela para que lo tengan a la mano en ese expediente ¿correcto? yo le genero ya incluso un número le paso a ellos ellos ya generan un número de expediente y convocan audiencia a las partes eso es lo que hacemos para dinamizar esta ordinarización que no es una obligación estimado hay gente que solo lo dicte y punto y ya dependerá la estrategia legal que hagan los abogados que hagan los abogados ¿correcto? señores hemos llegado ya al final del curso ellos se sufren pero así es la vida todo tiene su final